¡Vamos ya! A nuestro sueño emprender Al universo desafiaré Deberás en tus amigos confiar Luchando juntos podremos ya vencer La galaxia nos espera ya La batalla está por comenzar La emoción está por estallar Mi corazón siembra porque empiece Siempre lucharé, ganaré No me rendiré, seguiré La energía en mi interior Me ayuda a seguir Al espacio voy, sin temer Cada reto voy a vencer La batalla es dura hoy Pero listo ya estoy La aventura es ya pronta, está por comenzar Super Dragon Ball Hero Super Dragon Ball Hero Cada reto voy a vencer La batalla es dura hoy Pero listo ya estoy La aventura es ya pronta, está por comenzar Super Dragon Ball Hero ¡Suscríbete al canal!